a 9k así te crees word hoy viste viste la noticia de que lo cagaron a choco con los derechos no a míster choco le quitaron su derecho para que pueda transmitir sin delay y lo cagaron pero por qué por qué razón abuelo pues está bueno para el general es inocente o sea sea ya mira he visto por todos lados y yo supongo algo pero nadie lo quiere decir porque lo quiere decir lo obvio no o sea obviamente porque tenía más gente que todo el mundo no pero por qué razón se quejaron por qué razón porque tiene mucha gente se lleva toda la plaza es obvio no hay que ser nada ni nada para saber eso ya pero quien se quejó a ese quejo que eso no sé pero lo que sé es que se han quejado supongo que los candidatos pero él tenía permiso no él tenía permiso para ver sin ley sí pero según lo que leí yo dice que él ha buscado la sin razón un error el cual es la sin razón eso es lo que no sabe pero qué error habrá encontrado este libro qué error gente que encontraron alguien sabe que en qué falló choco pero mano está con mucha plaza que está llegando a 10.000 en todos lados ya me sabes mucha gente pero ahí comprobé algo que es muy cierto el dota no está muerto sólo que no hay gente que divierta a los de a los viewers para ver dota de la choco mando que es súper divertido llega un cool de gente pero los otros buenos que transmiten meten puro aburrido mano y a la gente no le vacila no pero también mira tienes que pensar en esto para eso donde no digamos y es v y es viga hasta un montón de en escenario en cosas porque se vea serio y un man en su cuarto ni siquiera enseñado su cara sino solamente hablando y haciendo sonidos tiene más gente que ellos pero con la cuenta que todo es puta como eso es posible no ellos pensarán no cómoda porque o sea yo me gasto en mi escenario y todo y él en su cuarto tiene más gente que yo pero yo creo que la única solución la única solución es que puta no los contratos que se unan algo hay algo que yo nunca entendido mano por ejemplo en el tiempo que era 4d y es vía porque no ellos contratan por ejemplo cuando traigamos partidas debieron contratarnos a nosotros a choco y como que ser porque como hacer una unión fue porque pedimos mucho dinero me entiendes más no te lo vamos a decir que ayuda digamos dime cuánto dinero tiene que pagarle a choco para que choco vaya a castigar ahí a su vacilón ahí dime a ya te refieres a que vaya a castigar ahí claro pejo aún hay es muy picante para que choco vaya sería que tiene que cobrar sabor sasasas o pejueón si no no va y con la que no creo que esté dispuesto a pasar pero yo también la verdad es que yo no sé mucha gente estaba de marcas ni de mierda no sé nada ya ni cómo se maneja pero según yo yo creo esto mira yo creo que mira las marcas de este ejemplo y es vídeo que tiene ponte cuatro marcas ya lo que ellos quieren al final es que esas marcas se promocionen verdad porque eso es lo que los esposos necesitan verdad gente hasta ahí estamos bien o no ya ahora lo que y por qué y es simplemente no da los derechos y los streamer que tengan los derechos por ejemplo mis jack in teca ya voy allá con choco ya choco vas a tener más va a tener los derechos pero vas a poner todas nuestras marcas en tu stream y promocionar nuestras marcas y ya está no y está yo creo que eso sería algo bien fácil mano y no creo que nadie todos accederían a eso yo también accedería mano yo creo que eso sería algo muy sencillo y fácil creo que no podrían por el tema de que ellos cuando se presentan una marca dicen que somos un estado es un somos un estudio de comentarios de dotados me entiendes y que van a decir después a no es que tenemos un huevón que su nombre es quinteca extremidades de su jato y él es el que va a castear y va a cubrir todo el torneo te das cuenta que se pierde un poco la seriedad no todos no ven paralelo todos juntos pero no y que limpia la marca que voten sb y se queden con choco no sé choco también tiene por qué puta y ahora sí busca uno dos tres busca busca bueno busca busca a ver está jugando party mierda me sale tu huevada de battle capo me estorba la pantalla choco tenía 9k de viewers casi alcanza al rubios mando choco llegó más huevón como salió mira si sumas todo te dio bajar rubios te daré a ti no ya darle gordo suele iré no deseo tv caso oficial no todos o te imaginas estaba abuelo mira porque yo también nosotros también cuando habíamos partida llegamos a 8k hacía yo llegó hasta 10k más todavía ahora imagínate es ahí imagínate este panorama imagínate que en sb nos contratan a ti y a mí y de invitados no o sea papi tal y más de analistas contaba ahí y compote con playa y que el dúo de casa se ha chocó y dado putes agua rompería siendo gente y la mano y todo el mundo vería esa va a pe todos 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 cordobes yo tíber aguilar sabía ya no de casa hay único tipo o sea mando es que yo te digo algo puede ser que yo único tipo sean caster muy buenos pero a la gente le gusta mucho el chongo que es la jugada las risas y choco y tao y flavia que estaba siendo especialista en eso están haciéndolo bien no entonces es lo que te digo aunque ahora ya mira choco flavia y tao para empezar los tres son patas hablan de dotas saben de dotas y chonguean al mismo tiempo entiendes son unos patas viendo otras dos patas que saben saben de dotas viendo está comentando otra mira lo que es el otro imbécil pero tú no da risa ya no importa que no de risa pero cuando yo veía partidas sin delay llegaba 8k 10k también huevo mínimo 5000 huevo así que por ende sin dar risa ya venía un culo de gente ahora si juntamos toda esa gente con choco contado de analistas nosotros y ellos no es que hay una mesa siempre que analizan el draft o y locas te danción no ya imagínate que estamos ahí puedo mierda cincuenta mil viewers lo que alocamos al 6 y nos llamamos el club persas y el 6 se queda en youtube de nuevo lo mandamos a hacer en youtube sí ya